Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a Nickplay. En esta ocasión vamos a hablar del Dragon Tree Bounty o Belleza Verdadera. Más precisamente vamos a hablar del capítulo número 12 que salió esta semana y por distintas razones no los pude traer el mismo día como siempre suelo traerlo, el resumen. Así que bueno, así que sin más comencemos. Comienza el capítulo después del beso de Jukyun y Suho. Sojin llega a su casa y su padre la recibe con un golpe por haber abandonado una clase cuando salió corriendo para ver a Suho al hospital y vemos que ella se encierra dentro de su cuarto. Mientras vemos que Suho y Seohun van a la tumba de su amigo Seohun y le den una carta que él las había dejado. También vemos que se amigan un poco, ya que ahora Seohun sabe que Suho también sufrió por la muerte de Seohun. Veamos que son perseguidos por unos matones pero estos caen en estiércol y vuelven a la ciudad en una camioneta con Suho diciéndole a Seohun que aclaren sus sentimientos con Jukyun, cosa que Seohun dice que hará aunque no sea tan fácil. Vemos que luego los dos están en la casa de Suho y Seohun le da a entender a que Jukyun no quiere hacer público su noviazgo por Sojin. Ya a la escuela vemos que Sojin se acerca a Haimin, la ex compañera de Jukyun y le acerca más al grupo para poner nerviosa a Jukyun, quien niega haberla conocido en algún momento. Mientras Sojin le dice a Soho para verse el bodo del colegio y al recordar lo que le dijo Seohun, vemos que Suho le dice a Sojin que está de novio con Jukyun y se lo dice a ella porque es su amiga, quedando algo enojada a Sojin. Más tarde vemos que Soha, la amiga de Jukyun, la postula en Instagram para la chica más linda y vemos que compite con su actividad gozadora, Seimi. Y vemos que le gana encima, cosa que a Jukyun no le gusta nada porque queda bastante expuesta, ya que todo el colegio se entera de esto, hasta el director. Vemos que Park Seami, la chica que perdió con Jukyun, va a buscarla para molestarla, pero vemos que Jukyun la ignora. Pero vemos que molestan a Jaimin cuando la ven y Jukyun y Sojin la ayudan a irse de Seimi y sus amigas. Aunque Jukyun le reconoce a Jaimin, que sí es la Jukyun que ella conocía, pero le dice que no le diga a nadie que es del antiguo colegio y todo eso, a lo que Jaimin le pide disculpas por antes, a veces por miedo, le sacaba fotos y todo por el tema de que Jaimin la controlaba. Pero vemos como que se quedan hablando solo a Seimi con Sojin, así que vamos a ver qué le dice. Después vemos varias escenas de Soho y Sohum como amigos, ya más cercanos, donde Soho le pregunta a Seohun si sabe más cosas de Jukyun. También vemos que Sojin le saca fotos a Seohun y se las pasa a Semi a cambio de fotos viejas de Jukyun. Más tarde, Jukyun pierde la cadenita que le regaló Suho y Sojin la encuentra y le muestra a Suho que la tiene ella y la tira un tacho con fuego. Ella le dice que le gusta, pero Suho la rechaza ya que solamente la ve como una amiga. Después Jukyun va con Jukyun, quien sigue buscando la cadenita del colegio a medianoche y hace que la encuentre cerca de una planta. Ahí Jukyun y Jukyun descubren a la hermana de ella con el profesor Han que están saliendo y aunque las dos se reclaman por sus novios, finalmente quedan en paz. Mientras Sojin se reúne con Seami y le confirma que Jukyun es la misma de su antiguo colegio la que no usaba maquillaje. Así que vemos que la van a buscar a su casa, pero Sohoon justo la ve y antes que la vayan a molestar a Jukyun a su casa, vemos que la frena y vemos que Seami le muestra una foto antigua de Jukyun y le dice que ella es fea y que no merece salir con él, a lo que vemos que Sohoon se enoja diciendo que Jukyun es más buenista que ella y que no vuelve a meterse con Jukyun y le tira el celular. Mientras Suho deja Jukyun en su casa y la despide con un gran beso. El capítulo número 12 termina con Jukyun llegando al colegio viendo los carteles de su fotos, que ganó como la chica más linda del colegio pero todo la ven raro, ahí su amiga Suho le dice si todo lo que dicen es verdad y le muestra una foto de ella besándote con Suho y le muestra una foto de cómo era antes y maquillaje ahí Jukyun sale corriendo, a pesar de que Suho la quiso ayudar, ella se va. Y ahí sí termina el capítulo número 12 de True Audio, belleza verdadera. La verdad que me gustó mucho este capítulo porque ya por fin Seohun y Suho aclararon sus malos entendidos del pasado, ¿no? Y ahora son amigos de vuelta. Me encanta que Seohun, a pesar de que sabe que no va a estar con Jukyun porque está con su amigo él la sigue defendiendo, la sigue cuidando y eso me encanta mucho. Después el personaje que hace Sojin me gusta porque es como que la actriz lo está haciendo bien porque te da como ganas de odiarla, pero solamente al personaje porque estuve viendo que algunas cuentas de Twitter o algunas redes sociales estaban atacando a la actriz. Ojalá que no pase como pasó con el drama Star Up donde atacaban al actor principal, Nanjok Hyuk porque mezclaban lo que era su personaje con el actor en la vida real. Así que espero que no se vuelva a repetir eso de que están mezclando lo que hace la actriz con lo que es en la vida real. No dejas de ser un personaje y si el personaje te hace sentir odio, amor y todo eso es porque está actuando bien. Así que no hay que atacarla a la actriz. Solamente hay que mandarle mensajes de buena onda o de apoyo si le vas a mandar porque quiere decir que si ese personaje te genera algo es porque la actriz lo está haciendo bien. Y creo que merece su reconocimiento. No que la estén atacando. Pero bueno, ya es otro tema pero lo estuve viendo hoy en varias redes sociales y no me gusta porque se está respetando lo mismo que pasó en el Star Up. Y no está bueno mezclar lo que son los personajes de ficción con los actores en la vida real. Están haciendo solamente su trabajo. Pero bueno, saliendo de eso el capítulo me gustó mucho. La verdad que por fin ya se descubrió lo de Jockyune y su antiguo colegio que en algún momento se iba a descubrir. Me sorprendió que ella cuando se cayó ahí en la última escena y su joven la iba a levantar yo pensé que él como que la iba a levantar y que se iba a defenderla de todo el mundo pero no, ella vemos que agarra, le suelta la mano y se va. Así que por los avances del próximo capítulo vemos que ella está como escondiéndose vemos el avance en el que Sojin le dice que se vaya y se esconda. No esperaba que fuera tan malo el personaje de Sojin ya me lo habían dicho que en el webtoon era mala pero no pensé que iba a ser tan mal acá pensé que quizás le podían dar una vuelta de rosca como hicieron con el noviazgo de Sohoon y Jukyune que acá nunca pasó pero en el Wellington sí. Pero bueno, en general me está gustando mucho este drama perdón por la reseña tarde, el resumen estuve muy ocupado esta semana con trabajo pero bueno, ahora vamos a ver si me pongo el día con los otros dramas también y voy a tratar de traerlos al canal entre hoy y mañana. Así que bueno, muchas gracias por la espera no olviden dejar su like y suscribirse si quieren más videos así porque ya estamos terminando con True Bout y ya nos quedan cuatro capítulos nomás y se vienen muchos dramas buenos para este año así que vamos a seguir trayendo más dramas así que muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima más Nickplay. ¡Chau!